¿Chocarán Spider-Man y Daredevil en Sin Camino a Casa? Bueno, Internet cree que sí, gracias a imágenes de brazos peludos. Pero, sinceramente, esta idea plantea un montón de otras posibilidades emocionantes. Gracias al maravilloso mundo del multiverso, ¿qué otros personajes de Daredevil podrían volver a aparecer? ¿Y qué papel desempeñarían en la era de Disney Plus, notablemente más brillante, del UCM? ¡Veámoslo ahora! Muy bien, empecemos por lo obvio. Cuando se habla de qué personajes de la serie de televisión Daredevil podrían reincorporarse al UCM, hay que incluir al protagonista. Hace meses que se espera que Matt Murdoch, de Charlie Cox, aparezca en Spider-Man Sin Camino a Casa. Y, según la historia, tiene sentido. La identidad de Peter acaba de ser descubierta por misterio, y hay posibles problemas legales a los que se enfrenta el joven arácnido. Con todo eso en su plato, van a necesitar un abogado. Así que Matt Murdoch era la conclusión lógica de esta teoría. Lo más probable es que no lo sepamos hasta que se estrene la película. Pero mientras, podemos especular sobre cuál sería el regreso de este personaje. Como todos los de esta lista, tenemos que preguntarnos si este sería el Matt que vimos en Netflix o si es una versión nueva del multiverso. Teniendo en cuenta el accidente de la otra serie y añadiendo el hecho de que el multiverso es importante, yo diría que la inversión está en una nueva versión de Daredevil. En muchos sentidos, Kimping es el tipo de villano callejero con el que creo que mucha gente querría ver luchar a Spider-Man. No me malinterpreten. A todos nos encantan las grandes aventuras de salto del multiverso y salvación del universo que Spidey ha vivido en el UCM. Pero sé que para algunos fans, gran parte del atractivo del personaje es verle enfrentarse a cosas más cotidianas. Es decir, es el amistoso Spider-Man del barrio. Por eso, Kimping sería una incorporación perfecta al UCM. La actuación de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk es increíble. Es un personaje excelente y su comportamiento aterrador y corpulento, con vínculos criminales que se extienden por toda Nueva York, sería un excelente rival para el joven Peter Parker. Y aunque no se enfrentan a Spider-Man, también es un gran villano para otros héroes. Tal vez no funcione como gran villano de una película, pero ¿qué pasaría si el villano fuera de la serie de Hawkeye? Eso suena genial, ¿verdad? Es decir, sabemos que Yelena no va a estar molesta con Clint para siempre, así que ¿por qué no enfrentar al grupo con uno de los criminales más grandes de Marvel? La última vez que vimos a Stick en el universo de Marvel de Netflix, las cosas no iban bien para el maestro de las artes marciales. Decidió que Danny Rand era demasiado peligroso para estar vivo y decidió ejecutarlo, lo cual, quiero decir, ¿estaba realmente tan equivocado? De todos modos, fue detenido en sus planes por Electra, que procedió a clavarle una espada en el pecho. Pero oigan, ahora que el UCM estableció el multiverso, sería bastante fácil traer otra versión del viejo y gruñón artista marcial a este universo. Y aquí aportaría mucho. Shang-Chi estableció los Diez Anillos como una organización terrorista trascendental y sombría, y con el futuro de esa organización en cuestión, podría haber espacio para más guerreros antiguos reservados. Uno de ellos podría ser la casta, que lidera a Stick. ¿Es mucho pedir una secuela de Shang-Chi en la que éste se encuentre con Stick y aprenda valiosas lecciones de vida? Espero que no. ¿Hay alguna manera de hacer que The Punisher funcione en el UCM? Sí, es increíblemente oscuro y brutal en sus métodos. Pero es un elemento básico de los cómics por una razón. Ver a un personaje como Frank Castle en un mundo en el que existe la magia, los robots y los viajes en el tiempo sería una forma fascinante de destacar a una persona sin poderes que intenta detener lo que otros héroes no pueden. Pero si no pueden recuperar a John Berthold para el papel, ni siquiera se molesten, porque siento que Frank Castle está a la altura de Hugh Jackman como Wolverine y Tony Stark como Iron Man. Sí, lo dije. Yo diría que el UCM y Nueva York necesitan buenos periodistas ahora más que nunca. En una época en la que el Clarín anda por ahí calumniando a Spider-Man, es necesario que haya individuos que busquen la verdad y que hagan lo que sea necesario para informar adecuadamente. Y ahí puede entrar Karen Page. Page fue vital tanto en Daredevil como Punisher y demostró ser una persona íntegra con agallas y con olfato para la verdad. No tiene que ser un personaje principal ni nada. Pero necesitamos tener a alguien como ella que pueda informar sobre la verdad de los Vengadores en una época en la que gente como J. Jonah Jameson y tal vez Valentina intentarían poner a la opinión pública en contra de nuestros héroes. Necesitamos a gente como Page. La tercera temporada de Daredevil sirvió de origen perfecto para Benjamin Poindexter, alias Bullseye. Durante la temporada, mientras Poindexter se hacía pasar por Daredevil, tuvimos destellos de su mortífera precisión. Pero la temporada terminó con su completa transformación en el villano que todos conocemos y amamos. Aunque, como la serie fue cancelada, su arco argumental quedaría inconcluso. Bullseye debería volver a unirse al UCM si todos los de Daredevil lo hacen. Sería un gran antagonista de Hawkeye. O quizás podría luchar contra Daredevil de Charlie Cox y Kingpin de Vincent D'Onofrio. ¿Y sabes qué? Solo hagan la cuarta temporada de Daredevil. Claire Temple era como la Phil Coulson de las series de Marvel de Netflix. Y como Rosario Dawson simplemente merece estar en todas las franquicias imaginables, el UCM debería traerla de vuelta. Podrían ponerla en el mismo papel que antes, es decir, actuando como un punto de conexión con un montón de héroes como Hawkeye, Ms. Marvel y Moon Knight. O podrían ponerla en el mundo de Doctor Strange. Era enfermera en las series de Netflix, así que ¿por qué no tenerla como Kristen Palmer en Doctor Strange 2? Hey, cosas más raras han pasado. Oh, casi me olvido de Danny Rand, alias el inmortal Iron Fist. Oh, oh, ¿qué fue eso? Literalmente nadie está pidiendo que ese personaje regrese y ahora tenemos a Shang-Chi. ¿Iron Fist puede ser más irrelevante? Buen punto. Lo siento, Danny, no vas a volver. ¿Por qué no pasas seis episodios llorando por eso? ¡Gracias! 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 Gracias.